Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Hyundai N-Vision 74 y como dice que el título es un salvaje Pony Coupé que funciona con hidrógeno bueno, como sabemos la marca automotriz multinacional surcoreana muestra el futuro de su filial de alto rendimiento y de competición N con esta versión hipervitaminada de su famoso concept, de su famoso coche concept que tiene como potencia 679 CV a través de una pila de combustible de hidrógeno y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hoy se han conocido, bueno, se han conocido recientemente los planes de la marca Hyundai para su filial deportiva N que como ya se reveló hace un tiempo está lista para afrontar su electrificación y bueno, no solamente con coches eléctricos de batería sino que también con coches deportivos con pilas de combustible de hidrógeno lo mostraron dos Coupé, uno de ellos se llama RN-22C que como ya se presentó con la base del nuevo Yoniq 6 y ahora se tiene el segundo integrante de este dúo que apuesta por aquella segunda vía del hidrógeno su nombre es Hyundai N Vision 74 y como en el caso del RM-22C será un laboratorio rodante para comprobar cómo combinar de la mejor manera posible la tecnología de la pila de combustible de hidrógeno con la deportividad y las altas prestaciones y lo hace también con una estética neorretro de lo más llamativa a muchos le va a resultar familiar ya que está inspirado en el mismísimo Hyundai Pony Coupé del año 1974 que en los recientes años inspiró al 45 Concept y a su versión de producción que ya se tiene en las calles el Yoniq 5, bueno, así con las líneas Made in 70's de Giorgetto y Ullaro se plaman en un coche Coupé que luce como recién salido de una película de ciencia ficción clásica con una parte frontal con unos sutiles faros con la ya famosa estructura pixel escondidos en un largo rectángulo y un deportivo para golpes o para choque como quieran decirle, con un marcado labio inferior al cual acompaña unas ruedas con llantas carenadas grandes entradas de aire laterales, una luneta posterior y pilar de estilo fastback también de estilo setentero y unos marcados faldones laterales, difusor y alerón posterior con color negro y acompañados con el famoso logotipo de la filial N de Hyundai y bueno, este nuevo laboratorio rodante de Hyundai N sucede a otras propuestas como el RM19 y especialmente el N2025 Vision GT Concept presentado en el año 1015 que ya se presentó por aquel entonces como un ejemplo de automóvil de competición alimentado con hidrógeno y bueno, y es que este coche combina una batería eléctrica que tiene 62,4 kW con un sistema de pila combustible de hidrógeno que tiene 85 kW netos, lo que equivale como máximo tener 95 kW colocados en una disposición nueva que permite mejorar la refrigeración del conjunto y aparte de eso, mejora la distribución del par por poseer motores gemelos en la parte posterior, lo cual sirve también para mejorar considerablemente la experiencia de conducción bueno, como resultado se tiene un tren motriz que tiene como potencia 500 kW lo que equivale a tener 679 cW y como par máximo tiene 900 nm acompañado por una batería y un depósito que tiene 4,2 kW para el hidrógeno que alimenta la pila combustible y que se puede recargar en tan solo 5 minutos de este modo, este coche tiene como velocidad máxima 250 km por hora sin renunciar a una generosa autonomía que tiene 600 km bueno, no se sabe si la automotriz multinacional coreana se atreverá a llevar a producción o a carreras a alguno de estos cochecones pero lo que sí se confirmó ya es que la marca Hyundai N comenzará a ofrecer coches electrificados ya en el año 2023 y con la llegada del nuevo Yoniq 5N que será el primer modelo N totalmente eléctrico y bueno, estos laboratorios rodantes son una basa para preparar la visión que la marca tiene de la electrificación y que se hará realidad el año que viene con Yoniq 5N bueno, eso es lo que explica el vicepresidente bueno, eso es lo que explica Till Wartenberg quien es el vicepresidente de la subdivisión de gestión de la firma N y Motorsport de la compañía multinacional coreana Hyundai Motor Company bueno, en solo 7 años Hyundai N se ha convertido en la marca de alto rendimiento de la más rápida evolución la marca N está avanzando para establecer nuevos estándares en la sostenibilidad también en el ámbito de las altas prestaciones iniciamos con entusiasmo este nuevo capítulo de las altas prestaciones electrificadas y perseguiremos este objetivo utilizando nuestra creatividad de experiencia en ingeniería y espíritu competitivo bueno, y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao